¿Cómo vencer los límites de invitar a conectar en LinkedIn? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 963. Hola, hola. ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un miércoles más, miércoles primero de junio del 2022. Y permítanme hacer una pequeña, pues, que digamos, dedicación a todos aquellos niños. Que pues hoy es el Día Internacional del Niño, a todos los niños, de especial a mis hijos y a todos. Porque yo también tengo mi niño interior y espero que eso sea, ¿no? Ese mensaje que todos activemos de ese niño interior que tenemos dentro con toda la energía, contra la creatividad, contra las ganas de comernos el mundo. Que eso es lo que viven los niños, ¿no? Bueno, y la alegría y la felicidad. Bueno, en fin. Hoy vamos a hablar sobre, ya saben, oportunidades de negocio B2B que tenemos los miércoles en nuestro segmento. Vamos a hablar sobre cómo vencer los límites de las invitaciones en LinkedIn. Porque esto es un recurso limitado, lo vamos a revisar. Pero, claro, no sin antes invitarles a que si quieres de manera constante, predecible. Es decir, que cada mes te estés nutriendo de nuevos potenciales clientes con los cuales puedas sentarte, hacer reuniones, pues, y concretar ventas, ¿no es cierto? ¿Qué maravilloso sería esto, no? Para tu empresa. Visualízalo, por favor. Imagínate como ese niño maravilloso que eres. Bueno, esto es lo que nosotros ayudamos y mentorizamos y acompañamos a las empresas durante 10 semanas intensas en nuestras mentorías Leads for Sales. Katiavan.com es la mentoría de echarle un vistazo para que puedan entrar en la próxima edición. Bueno, vamos a entrar, como les decía, hemos hablado que LinkedIn es una red profesional, es una plataforma donde tú puedes conectar con mucha gente, hacer networking. Y, pues, bueno, hay que tomar en cuenta que los límites que hoy tenemos, y eso lo habíamos hablado el miércoles anterior, era que teníamos en mayo del año anterior del 2021, si no estoy mal, si no me falla la memoria, se puso una nueva limitación LinkedIn que eran 100 invitaciones semanales. De estas 100, pues, al tomar en cuenta que esto es un recurso finito y escaso, hay que tomarlo, pues, con mucha estrategia y pensando bien, ¿no? Entonces, ya no es solo de invitar por invitar, esto ya lo habíamos hablado, es invitar a tu público objetivo, pero lo importante también es invitar a tu público objetivo que esté activo en la red. Lastimosamente, no todas las personas están activas en esta red, así que enfocarse en esas personas, ¿no? Y aquí yo también, como he estado leyendo algunos artículos, no recomiendo una de las recomendaciones que da LinkedIn y es que solo invites a las personas que conocen. Pues, ¿qué chiste tiene? O sea, ahí no vas a poder ampliar tu red, más bien el objetivo es, claro, que con estos enfoques anteriores de tu público objetivo activo en la red, tú puedes ir haciendo invitaciones de manera inteligente para aportar valor a quienes lo van a valorar con contenido, pues, que es parte de una estrategia que también se debe manejar en LinkedIn, ¿no? Así que, ¿y cómo vemos ese público activo en la red? Bueno, son aquellas personas que tengan más conexiones y aquellas personas también que estén compartiendo contenido en la red, ¿sí? Entonces, invitar, y este es otro tip, invitar a los súper conectores del sector. Primero, ¿qué hará esto? Que aumente la posibilidad de contactos de segundo grado, que aumente tu visibilidad, que puedas salir en más búsquedas, tu perfil pueda salir en más búsquedas, y es más fácil poder encontrar aquellos directivos profesionales a los cuales a ti te interesa. Y tus contenidos, obviamente, se harán mucho más visibles. Y aquí viene un concepto que se llama Leon, si bien es cierto, es un concepto no aprobado o justificado por LinkedIn, pero son estos LinkedIn Open Network, que son usuarios de LinkedIn que actúan como conectores entre otros usuarios y que te permiten ampliar tu red de contactos de forma extremadamente importante. Entonces, pero, ojo, nunca te olvides de la estrategia que tú quieras conseguir o el objetivo que quieras conseguir en LinkedIn, ¿no? Imaginemos que hagamos este escenario. Si aceptas un lío, y esto es importante buscarle, ¿cómo los buscas? Estos líons son aquellas personas que incluso tienen la palabra, ya sea en su nombre o en el extracto de su perfil o en alguna parte de su perfil, en el cual, pues, se identifican como aquellas personas, ¿no? Entonces, si aceptas un lío, digamos que esta persona tiene 8000 contactos de primer grado. Perfecto, con una invitación a esta persona, y adicional, esta persona vamos a poner un caso que tiene un promedio de unos 36000, puede ser muchísimo más, contactos de segundo grado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que tú aceptas o le mandas, bueno, si tú le envías una invitación y él te acepta? Automáticamente esos 8000 contactos van a pasar a ser tuyos de segundo grado. O sea, los contactos, los 8000 contactos de primer grado de lío van a pasar a ser contactos tuyos de segundo grado. Y el promedio de los, vamos a poner, como digo, este caso hipotético de 36000, o pueden ser más, ¿no es cierto? De segundo grado pasan a ser los tuyos de tercer grado. Entonces, visualiza el poder de ir trabajando, digamos, esta pirámide de contactos con los cuales tú puedes conseguir, pues, hacer networking, ¿no? Entonces, pero ojo, siempre analice el perfil de estos líons, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo me planteo es, claro, no voy a ir a buscar un líon que tiene una amplia red en el ámbito del inglés, cuando yo no manejo inglés y lo mío solo es de español. No tiene lógica. Entonces, siempre toma en cuenta esto, ¿no? Adicional, otro tip, sincronizar tus cuentas de correo y subir esos archivos de email. Te da una opción súper importante a que tú puedas mandarles invitaciones a conectar. Esto te permite dentro de la gestión de red de LinkedIn y que van, ojo, aparte de las 100 invitaciones semanales que te permite LinkedIn. Así que por ahí, con todas estas opciones que estamos comentando, puedes ir solventando estos límites y estos retos que tú puedes trabajar en LinkedIn. Espero que haya sido de valor esto y, pues, bueno, decirte y comentarte que el día de mañana también tenemos un episodio muy interesante sobre los retos de las empresas familiares con Paola Traverso. Esta entrevista va a ser el día de mañana y, pues, sin más, si saben que este contenido va a ser importante para alguien, compártanlo, por favor. Y, pues, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Un abrazo. Chao, chao. Chao.